Es como un circulito, como un circulito que todavía no me ha alcanzado el otro punto. Es como una carrera, ¿no? Cuando tú vas en una carrera, toda la gente iba por esta calle, pero tú te fuiste por la otra calle. Entonces, un dúo es como un matrimonio. Si no hay comprensión... Amor, comprensión... Y ternura. Hay problemas. Entonces, eso. Hay una especie de saturación en tu vibrato, ¿ya? Que se escucha como que... La voz está como cuando a un carro, cuando a un carrito no se le pone la gasolina correcta, ¿ya? Si no le pones la gasolina correcta, el carro no va a desarrollar del todo, ¿no? O va a estar como... Tembleca el carro. Entonces, tú estás todavía girando en ese circulito, ¿ya? Entonces, algún rato ya vas a llegar a... Ya? Ya, 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 ya.